Hola amigos, aquí estoy con el gran Alejandro Romero, el narrador del Real Madrid en Onda Cero. Hoy quería hablar un poquito del tema de De Gea, que es el tema que parece que está ahora copando todo el interés informativo de la selección española. Tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que cambiarle, no hay que cambiarle, en fin. ¿Tú qué opinas, Romero? Yo sinceramente creo que De Gea no está en su mejor momento, pero no es menos cierto que tampoco puedes minusvalorarlo de tal manera que él se pueda sentir muy ofendido, que él se pueda sentir muy afectado. Él se le ve nervioso, la verdad es que se le ve nervioso, el otro día ha estado muy nervioso especialmente después de... No es solo los fallos que ha tenido, ¿no? No, no, no. Es un poco la trayectoria. Esa última salida que hizo en la... ahí que se fue al borde del área, a mí me... A mí sabes lo que pasa, a mí sabes lo que pasa, yo creo que no hay que cambiar a un portero porque tenga un fallo. No, porque todos los porteros fallan. Correcto. Yo no creo... No conozco ninguno que no haya cantado un... Yo no creo que haya cambiado a un portero por tener un fallo. El problema es que yo, antes del Mundial, antes del Mundial y antes de los fallos, yo prefería a Pepe Reina o a Kepa antes que a De Gea. A mí me parecen mejores porteros. Yo entiendo, yo entiendo que habrá gente que no comparta mi opinión. A mí De Gea, no sé, seguramente tú no compartirás mi opinión. A ti te gustará más De Gea, seguramente. No, no. Por eso quiero que haya pluralidad en el vídeo, ¿no? Que haya varias opiniones. A mí, yo te lo explico, a mí De Gea me parece un portero con unos reflejos tremendos. Me parece un portero que en las distancias cortas es una bestia. Y lo hemos visto este año en la Premier League en un montón de ocasiones. Lo vimos el año pasado, hace dos años en la Eurocopa, en el partido contra Italia en el que nos eliminaron, que él nos mantuvo en el partido hasta el final con unas paradas tremendas. Todas esas, de ese tipo de paradas, ¿no? De disparos casi a bocajarro, de reflejos, de ser un felino, ¿no? Pero me parece que tiene varias carencias. Que, por ejemplo, no se las veo a Pepe Reina o a Kepa. O sea, a lo mejor Kepa tiene el problema de que es más inexperto, ¿no? Porque acaba de llegar al fútbol de élite ahora. Pepe Reina a lo mejor no es un 10 en todas esas facetas, pero le veo más completo en general. Me refiero, por ejemplo, en el caso de De Gea. A De Gea no le va a saber salir del área. Es casi imposible. Y pensar en un mundial que no vas a tener acciones de estrategia, acciones a balón parado, córner, faltas en las que el portero... Juego a él. Claro, no juego a él. Entonces, yo ahí le veo bastantes deficiencias que a Kepa, por ejemplo, no se las veo. A mí Kepa, en ese sentido, me parece mucho más completo. Yo creo, yo sinceramente creo que ahí el que mejor maneja los términos y las situaciones es el entrenador, el seleccionador. Eso está claro. El seleccionador es el que mejor sabe quién es el mejor, el que mejor puede rendir a sus condiciones. Porque un seleccionador nunca, Alexis, va a tirar pies con su propio estado. A ver, vamos a dejar claro una cosa. Yo creo que todo el mundo tenemos derecho a opinar. Si bien es cierto que las opiniones de unos valen más que las de otros. Y evidentemente, la del seleccionador español valdrá más que la nuestra. Porque evidentemente, primero, porque sabe más de fútbol. Segundo, porque conoce más el estado actual de todos los seleccionados. Porque ve los entrenamientos. O sea, si mi opinión vale un 6, la de hierro vale un 12. Nosotros les vemos 90 minutos. 90 minutos. Él está viendo todos los días. Eso yo creo que no hace falta explicarlo. Saben qué situación han llegado al Mundial, cómo se encuentran. Eso yo creo, Romero, que no hace falta explicarlo. Eso ya lo saben los que nos están viendo. Que es así. Que es así. Pero ahora estamos dando nuestra opinión, mi opinión. Quiero seguir un poco con él. Porque a mí me gustaría que le dieran una oportunidad a Kepa o a Pepe. Pero no por los fallos que ha tenido De Gea. Sino, insisto, porque me parecen mejores porteros que De Gea. Te he comentado el tema de los balones aéreos y de las salidas. Que De Gea no le va a saber moverse de la línea. Es así. Es su forma de parar. Casillas era un poco así también. Casillas para salir. Se decía muchas veces que un día le iba a matar el travesaño. Le costaba. Le costaba. Eso es evidente. Lo que pasa es que eso luego lo suplía con otro tipo de cosas. Pero le pasaba lo mismo. Otro tema de De Gea son los disparos de fuera del área. Yo no sé si es que tiene problemas de visión desde lejos. No sé qué le pasa. Pero últimamente nos están metiendo muchos goles de fuera del área. El que nos metió el otro día la falta, que era imparable. Bueno, dicen que era imparable. Yo no lo sé. La verdad es que eso solamente te lo puede decir un portero. Hemos visto ahí los gestos de Jordi Alba. La barrera igual no estaba bien colocada. Sí, la barrera yo creo que estaba mal colocada. Había mucho tráfico también en la barrera. Lo que dijo Jordi Alba yo creo que era más producto de la frustración de que tuvieran empatado más que echarle en cara a De Gea. Pero bueno, insisto, no sé si ese balón era parable o no, pero es otro gol desde fuera del área. El primero sí, el primero que te mete Cristiano Ronaldo. Que además, por como coloca las manos de Gea, yo creo que es un fallo no solamente debido a la mala suerte, sino que es un fallo técnico también en la colocación de las manos. Si les ves cómo las pone... Le da primero en una y es que le desvía la trayectoria y bueno... Pero eso yo no sé si es porque no la ve cómo viene. Yo no sé si es porque no la ve. Porque también el disparo de Müller que le meten en el amistoso que jugamos en Alemania hace poco, es también un bobazo que entra, es bastante difícil de parar. Pero también veo que últimamente nos acribillan bastante de fuera del área. Y no sé si tiene algo que ver con esto que te estoy comentando. Probablemente las elecciones te estudian, los equipos te estudian y saben cuáles son tus problemas. Y si estás teniendo problemas en disparos lejanos, bombardean por ahí. Yo creo que esa es una debilidad de David. Y aparte, bueno, el otro día en la rueda de prensa lo medio comentó, que se sentían maltratados por la prensa española, que en un determinado momento no le habíamos ayudado. Mira, por ejemplo, yo ahí, cuando salió todo el tema este de la Eurocopa, me pareció un tema que estaba totalmente fuera de luz. Yo fui de los pocos que pensó o que dijo públicamente que esa noticia no tenía que haber salido. Hubo muchos compañeros que me machacaron. No, es que esto es periodismo y aquí si se descubre noticia hay que sacarla. Yo mi argumento era, primero, que esa noticia, pudiendo estar o no contrastada, luego se ha demostrado que esa noticia no iba a ningún lado, pero esa noticia afectaba no solamente al propio interesado, sino que al hacerla en medio de una Eurocopa estabas afectando también a todos los compañeros. Estabas creando un clima raro, un clima raro. Luego, insisto, que encima se demostró que esa noticia no iba a ningún lado, porque al final no se volvió a saber del medio que sacó aquello. Ninguno de los chicos que aparecía en la noticia tenía un problema. El único que apareció era el protagonista de la noticia, el hombre este que hacía vídeos porno y tal, que es el que acabó en la cárcel, pero los demás no ha pasado absolutamente nada. Y a mí, yo le defendí en ese caso, en ese momento a De Gea. Así que yo no me considero de los que no le defendió a De Gea en su mente. Yo le defendí, me parecía que, por supuesto, que merecía la presunción de inocencia. Lo que hizo con él el actual presidente del gobierno me pareció lamentable, me pareció lamentable que ahí en un vídeo público una persona con un cargo representativo... Pero también después, en la presencia con los seleccionados... Sí, pero nunca un presidente, nunca debe hacer eso, porque públicamente... Pero no era presidente. No, da igual, pero era el líder del Partido Socialista, ¿no? Nunca puede hacer eso, ¿no? Bueno, pero como presidente ha llegado ahí a dar ánimos a la selección y tal... Hay que mantener siempre la presunción de inocencia, y menos en un caso tan grave como... La presunción de inocencia siempre. Lo que pasa es que en esta profesión nuestra, muchas veces, no guardamos la presunción de inocencia nunca. O sea, somos sanguinarios. Somos sanguinarios. Y en cuanto olemos herida, ahondamos en la herida. Bueno, yo lo que quería decir es que Grotea, cuando De Gea dijo eso, que no le habíamos defendido y tal... Que tú le defendiste. Yo no me sentí aludido. Yo le defendí, y sin embargo, yo ahora soy de los que piensan que le deben de cambiar. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver. Yo le defendí en su momento porque pensé que tenía razón, y ahora pienso que hay porteros mejores. Por eso, insisto, yo quiero que... O me gustaría que Hierro cambiara a De Gea, porque creo que los otros dos son mejores porteros. No por los fallos que ha cometido. Lo que pasa es que si ahora cambias a De Gea, le dejas claramente marcado. Bueno, pero vamos a ver. Es que esa es la otra... Y luego, las valoraciones que tenga que hacer Fernando Hierro como seleccionador. Yo, al hilo de lo que tú estabas comentando antes, yo sinceramente creo que por experiencia estamos hablando de Reina y de Gea. O sea, Quepa no me parece un portero con la suficiente experiencia como para poder parar con la selección en un Mundial. Aunque al final la experiencia se adquiere jugando, está claro, ¿no? Pero bueno, no es un portero que haya tenido grandes partidos en situaciones complejas, en situaciones extremas, en grandes competiciones. Entonces, eso... A mí, Quepa, perdona, me transmite muchísima seguridad. Vale, te transmite seguridad, pero luego hay que verle en los grandes acontecimientos, en los grandes partidos y un Mundial es el mayor acontecimiento. No, a ver, Quepa no es Neuer o no es Casillas o no, si no estaría clara la historia, ¿no? Exactamente. Y luego, bueno, pues probablemente Reina ha venido como... Reina ha hecho un temporadón, ¿no? Sí, ha hecho un temporadón. Reina ha hecho un temporadón, ha sido pieza absolutamente fundamental en el Napoli esta temporada. Y es un tío con experiencia, un tío que ha jugado en el Bayern, que ha jugado en el Napoli, que ha jugado en el Villarreal, que ha jugado en el Barcelona, que ahora va a jugar en el Milan, o sea, que ha jugado en el Liverpool. O sea, vamos, de verdad, si es por experiencia, vamos. Sí, indudable, indudable. Pero bueno, hay que valorar otros elementos y el seleccionador estará valorando otros elementos del juego y de la presencia. A lo que quería ir, para no liarnos y no enrollarnos tampoco mucho, a lo que quería ir es luego lo otro, ¿no? Lo de que le dejan marcado es que le señalas, bueno, no lo sé, esto es fútbol profesional, Romero, esto es fútbol profesional y aquí hay un bien mayor. Hay aquí un bien mayor que es el bien común, que es el bien de todos, que es el bien de un grupo. Entonces, si un jugador está mal, por ejemplo, el caso de Odriozola el otro día, ¿no? El otro día todos teníamos a Odriozola como titular ante Portugal. ¿Y qué pasó? Que el día de Túnez hizo un mal partido, luego, por lo visto, el chaval dijo que tenía una gastroenteritis y que había tenido algunos problemas. Pero durante la retransmisión del partido, lo dijimos, nos da la sensación de que Odriozola está perdiendo hoy la titularidad para el partido contra Portugal y nos da la sensación de que la está perdiendo de tal forma que incluso Lopetegui, porque por aquel entonces Lopetegui estaba el seleccionador español, Lopetegui iba a tener que tirar de un central para ponerlo de lateral, para sustituir a Cabo Ajal, porque hoy Odriozola no está jugando bien. Y lo dijimos con toda la naturalidad del mundo. Lo que pasa es que el puesto de portero es muy específico y el puesto de portero exige ya no solamente lo que es en sí parar, sino la compenetración con toda la defensa. Porque a partir de ahí, o sea, el portero tiene que estar en perfecta compenetración con todas sus defensas. Y los defensas en compenetración con el portero. Porque al final es un trabajo defensivo de los dos. Cuando la defensa se adelanta, el portero tiene que estar atento. Y toda esa compenetración o todo ese funcionamiento mecánico de la defensa y del portero, yo entiendo que será una de las razones por las que el EGEA, que ha sido titular hasta ahora, siempre siga siendo. Porque si al final le vamos a valorar por dos errores en un amistoso y el otro día... Pero es que yo no es por los errores. No, pero... Siento que mi historia es porque yo pienso que los otros son mejores porteros. Valórale en la trayectoria de EGEA. Bueno, si yo le valoro la trayectoria de EGEA... La trayectoria de EGEA con la selección es bastante normalita tirando a regular. Yo le recuerdo un gran partido de EGEA con la selección, que es el que hemos comentado antes, que es el de Italia. El partido de Italia de octavos de final de la última Eurocopa, donde nos mantuvo en el alambre durante todo el partido porque hizo unas paradas extraordinarias. Yo no le recuerdo ningún otro gran partido a EGEA. Pero bueno, pero una trayectoria de goles. ¿Cuántos goles ha encajado la selección? Pues desde que... Mira, lo que ya lo estábamos comentando en el Radio Estadio. Desde que EGEA está titular en la selección española, es muy difícil ver al equipo enganchar 3-4 partidos seguidos sin marcar. Sin embargo, en las etapas previas, Casillas, por ejemplo, tienen varias rachas de 7-8-9 partidos seguidos sin recibir gol con la selección española. Estamos hablando de otra selección y de otro portero. Sí, sí, sí. Bueno, tú me has preguntado, ¿no? Sí, no. Me has preguntado y yo te estoy respondiendo sobre lo de los goles. Yo lo que te pregunto es si la trayectoria de EGEA es una trayectoria que le marque lo suficiente como para que el seleccionador en un momento determinado tome la decisión de cambiarle. Porque este portero no encaja, o sea, no encaja con el sistema, no encaja con la defensa. Entonces, yo creo que eso lo tiene que tener muy atado el seleccionador. Y Fernando Hierro lo tendrá. Yo luego, ya para acabar, ya, en el año 2000, que es el presidente más cercano en el que pasó algo parecido, ¿te acuerdas? En la Eurocopa de Bélgica. Sí. La cantada de Pepe Reina, digo yo. La cantada de José Molina contra Noruega en aquel primer partido. Un balón aéreo largo del portero noruego que llega a las inmediaciones del área, salta a un noruego, le da así medio de espalda, o sea, José salta con él, y bueno, y nos mete en el gol con el que perdemos el partido. Bueno, ese día hay varios jugadores de la selección española que van a Camacho, que era el seleccionador, a decirle, mira, tienes que cambiar de portero porque no nos sentimos, no voy a dar los nombres porque tampoco quiero poner aquí a nadie en el brete, pero hubo varios que fueron a decirle, no nos sentimos cómodos con José, tienes que poner a Cañete, que nos transmite bastante más seguridad. Es verdad que Molina venía, esa temporada creo que había descendido, en esa temporada con el Atlético de Madrid, creo que fue esa la temporada, no lo sé, no lo sé, me suena algo de eso, me suena que sí. Cañizares venía de jugar la final de la Champions con el Valencia, había perdido esa final de la Champions contra el Madrid, pero se había hecho una muy buena temporada y los jugadores se plantaron ante Camacho y le dijeron, oye, mira, yo creo que estoy de cambiarlo, y lo cambió, y Camacho lo cambió, y aquello que era un clima un poco raro en la selección, porque claro, imagínate, Molina que venía de titular, de repente se había relegado. Por ejemplo, todos los jugadores, salvo las caras de Jordi Alba el otro día, en todas sus declaraciones y manifestaciones, han dicho que todos son equipo, que están con él. Y ahí voy a lo último, ahí voy a lo último, y ya con esto ya sí que lo cerramos el todo. Lo último es, la frase de Fernando Hierro, Molina es de los nuestros, o sea, Molina, Dejea es de los nuestros, no le vamos a dejar tirado. Joder, Joder, Pepe Reina también es de los nuestros, y Kepa también es de los nuestros, es que parece que diciendo, parece que diciendo que Dejea es de los nuestros y no le vamos a dejar tirado, parece que ya les está diciendo, tanto a Pepe Reina como a Kepa, vosotros también sois de los nuestros, vosotros también sois de los nuestros, pero igual no tanto, y despediros porque pase lo que pase, como no le vamos a dejar tirado, este va a jugar siempre. Y ese tampoco, no creo que Hierro lo hiciera con esa intención, lo hizo con la única intención de defender y de proteger a Dejea, pero sin darse cuenta, el mensaje que está mandando también es ese otro. Y a mí, me imagino en la piel de Reina, y de Kepa dirás, joder, ¿a qué hemos venido aquí? Porque si, claro, si... Venimos de aquí tirados, estamos de aquí tirados. Entonces, bueno, esas son nuestras reflexiones. Sí, pero yo creo que ahí Hierro ejerce como entrenador y para quitarle toda la carga que pueda tener negativa, Dejea. O sea, bueno, luego no sabemos las conversaciones internas. En cualquier caso, que esa es un poquito nuestra reflexión. Estamos ahí con el run run. Estamos dándole vueltas. Está dándole vueltas a Alexis y cuando Alexis le da vueltas al tarro, malo. No queremos ser muy malos con nadie, simplemente estamos pensando y hablando en voz alta y reflexionando un poquito sobre la situación de la portería en España. le doy vueltas porque a mí... Le dan más vueltas que el seleccionador. O sea, es que yo, joder, para mí esto del Mundial es una cosa muy fuerte, una cosa muy seria, una cosa que la vivo con mucha intensidad y pensar que tengamos ahí una cosa que nos pueda crear algún problema me preocupa. Simplemente es eso. No tengo interés, no tengo nada en contra de Dejea, para nada. Ni tengo nada a favor de Reina o de Kepana. Sí, pero bueno, el debate está y hay que comentarlo. Entonces, sí, pero pienso, pienso y reflexiono y ya está. Y lo cuento aquí en voz alta. Pero, bueno, que eso es todo, que ya veremos. Lo importante es que vamos a estar con la selección hasta que nos echen de aquí y esperemos que no nos echen de aquí a jugarla. Y nada, que nos vemos dentro de poco. Chao. Chao.